Según los profesores del YEPTA B. Duncan, son varias las necesidades de este centro educativo, desde trabajadoras manuales, material técnico de laboratorios y pintura para toda la escuela. Nosotros tenemos pendiente el trabajo de la cobertura de los aleros, donde se están anidando nuevamente las golondrinas, las palomas, los murciélagos. Y esa cobertura de los aleros se debió haber empezado desde que en febrero se dio el refrendo para que las empresas iniciaran tanto la pintura como el tema de los aleros y hasta la fecha. Han pasado los meses y no hemos visto la agilización de esos trabajos. En los pasillos de este colegio se pudo apreciar que los aires acondicionados no funcionan. La pintura por los años que lleva sin ser removida ha creado limo, suciedad y moho, así como el techo del gimnasio que se ha convertido en criadero de palomas. Faltando dos días para irse al gobierno anterior, nos han rebotado la orden ya adjudicada para hacer los trabajos de pintura y de los aleros. Y no hay en este gobierno quien nos pueda dar una respuesta sobre qué ha pasado si esto ya estaba adjudicado, por qué lo tiran así de atrás, causa de la politiquería que se muestra durante el Ministerio de Educación. Entonces nosotros estamos hoy haciendo un llamado de atención por primera vez como medida de presión para que la Ministra de Educación venga al centro escolar, nos dé solución sobre estos problemas, porque ya ha sido reiteradamente los problemas que estamos pasando dentro de nuestras aulas de clases. La manifestación pacífica sin cierre de calles se realizó en las afueras del plantel y con el apoyo de padres y familia. Según los docentes, de no ser escuchados ni atendidos, endurecerán sus acciones de protesta. Con Cámara de Iván Girón, Belsis Binda, Next Noticias.